La Mujer Maravilla ¿Sí saben quién es la Mujer Maravilla? ¿Quién es la Mujer Maravilla? ¡Ena! Marcela Guiñaga, ella es la Mujer Maravilla, la prefecta del Guayas Y a todos los niños y niñas que veo aquí de todos los sectores, felicitarlos en su día Siempre hacerle caso a papá y a mamá, siempre, y lo primero, a estudiar Pero sobre todo hoy vamos a festejar un día importante que es el Día del Niño A todos los niños y niñas del Guayas, feliz día Muchísimas gracias ¡Gracias!